hola a todos y bienvenidos al canal nos hemos venido aquí al nurburgring indoor es un circuito de kartings eléctricos donde vamos a asistir a una concentración de r5 gt turbo y de momento ya tenemos unas cuantas perlas hemos visto ya dos civics type r y ahora os iré enseñando porque aparte de aparte de los r5 de mirar ahora tenemos dos ya un turbo 2 y otro turbo 2 tenemos un m2 por aquí y un m2 competition vamos a meternos dentro mirar por aquí un subaro un buen impresa y aquí otro otro eje de turbo nos vamos a meter dentro y vamos a ver lo que es lo que hay empezamos por un turbo 2 otro turbo 2 otro turbo 2 cuidado que tiene el motor en la parte de atrás este creo que es un turbo modificado o un super 5 modificado porque lo veo algo diferente fijaos en las puertas que son diferentes y este culo está ensanchado además que no tiene el motor atrás sino que lo tiene delante este es un gt 5 de la segunda generación con las llantas de serie con su alerón que este no llevaba el primer modelo aquí tenemos un dronado 5 este es el G otro mira este es un gt 5 de primera generación veis que este no lleva ni el alerón y la insignia de Renault está en la parte central y tampoco lleva el parachoques lo que sí que lleva este de aquí como esta zona de aquí no sé como la voy a llamarla el faldón este también es de la segunda generación en un color azul notarizado y este según dicen es el maxi turbo este tenía unos 360 caballos o más solo se hicieron 8 unidades para competición y piezas para unos 25 modelos no sé seguro si realmente es un maxi turbo pero está muy muy guapo y ahora ha llegado otro 75 turbo y un BMW y luego vamos con otro turbo 2 en el último turbo 2 eh m3 pero este es un otro y este y este bueno y 2 y si llevo Ahí tenemos dos RS Bueno, un RS El otro es un Clio normal Este es bastante nuevo Un M2 Un RS Trophy Que me encantan estas luces Bueno, los antinieblas Y en forma de bandera de carreras Unos buenos recaros En el interior Y de este también me encanta La salida del tubo de escape No se si va a poder apreciar Por ahí central Este en color amarillo También característico del RS Otro Megane RS Pero este Algo más antiguo De la primera generación De los Megane El culo gordo Con frenos Ventilados Mira que guapo Sus dos salidas de escape Y aquí en el maletero En pequeño Otro RS Un Clio RS Trophy Ver el detalle Del tapón De la cordula Otro GT5 Turbo De segunda generación también Este otro GT5 También de segunda generación Veo muchos GT5 de segunda generación Casi todos Creo que solo he visto Uno de primera generación Mirad 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 Acaba de llegar un Clio Williams Bueno No se si es Bien viene el Williams He hablado demasiado rápido Bueno Al menos la pegatina pone que es Williams Es Otro coche que me encanta Este lleva algunas chuches Este lleva el colector de escape Por el lateral No se si es Este Williams También tiene muy buena pinta Mirad El freno de mano Tipo Rally Package En su jaula Siguieron entrando coches Pero me voy un momento a la zona Que no son Renault Y tenemos Dos sondas Civic Antiguos Fort Focus Entiendo que el ST Bueno mirad Un ST Line Un Audi A3 Con su filtro Con eones dentro Un BMW serie 3 Y pasamos a un M3 Y pasamos a un M3 Bastante nuevo Perdona A ver si me equivoco Que ya llevo bastantes cargadas Este es un M3 Pasamos a un M2 Pasamos a un M2 Subaru Impresa Subaru Subaru Impresa Ya Ya Pasamos a un M3 Que no soportan la matrícula De un M3 Para Al M3 Y pasamos a un M3 16 válvulas 16 válvulas 16 válvulas El Churishi Evo. Mira que salida de escape. A esto yo le llamo una salida de escape. Otro M2. Este es un 116 modificado. Ha llegado otro BMW. Yo creo que era un M3, pero creo que no. Este es un 316 modificado. Con los escapes del M3. Y cuando te cansas de ver coches, te vienes a pegar unas tandas aquí en el circuito. Cuidado. Cuidado. Bueno, creo que este. Este es el 16, válvula. Esto sí es un Williams, mirad. Y porque no sentís el olor, pero duele al coche antiguo, al coche clásico, ¿sabes? Ese típico olor de anticongelante. Además este lleva los faros antiguos de color amarillo. Si sois de Barcelona, Girona o por aquí cerca, venidos aquí, que me parece que cada domingo la lían, ¿eh? Ya nos han abierto los capos de los BMW, vamos a ver qué tal. Con las barras de habitación. Williams 2.0. Hay también por aquí una zona donde hay motos. Y ya afuera nos encontramos con algunas joyitas. Un usuario empresa. Mercedes Clase A, Fiat 500, Abarth. Un Honda 200 SX. Y 30N. Y aunque la concentración era de Renault. Mejor no meto el twingo eléctrico por ahí, ¿sabes? Que me pegan. Esto sí es un pepinón también. Mirad, mirad. Al final. Justo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este paseo por la concentración de GT5 y R5 Turbo. Han habido también otros coches, la verdad es que ha sido bastante guapo Intentaré venir más de una vez por aquí porque hacen también concentraciones de coches japoneses Y me iré yendo por eventos que vaya encontrando por la zona cerca de Gerona o en Barcelona ¿De acuerdo? Eso es todo amigos